¿Cierto? Es un estadio nuevo, la cancha está nueva. Yo creo que ustedes van a hacer buen fútbol allí. Sí, sí, creo que la cancha recién la vi en Europa este año. Ojalá que se pueda hacer un bonito partido, porque esa cancha está bonita y bueno, vamos a hacer lo que sabemos para el fútbol. ¿Qué es decirle a la afición a Ugartina como también a la afición en la viña? Gracias, gracias a todos porque se dieron cita hoy día al estadio y que se sigan apoyando porque este equipo va a dar para más. Y bueno, gracias a todos. Este partido va a ser de hecho a estadio lleno, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que igual que acá en Puno el domingo con Esporco ya fue un estadio, muy buena gente vino. Creo que ya también va a ser lo mismo y ojalá que el partido sea para nosotros. Diego, seguir trabajando, ¿no? Sí, hasta seguir trabajando.